Buenas noches, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Buitrago, el profe de los tatuajes. Esto es Noches de Dakini. Bienvenidas y bienvenidos al programa de hoy, Erotismo espiritual y sensualidad femenina. Hoy tenemos una invitada especial, es Aletia Yori, pero antes de darle paso a Aletia, quisiera presentarles a mi nueva coéquipera, quien estará conduciendo también este programa conmigo de aquí en adelante. Erika Castro, Eri, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias André, aquí súper emocionada con este tema de hoy, con esta invitada súper especial, Aletia, que me encanta tenerla, sentirla y todo lo demás. Bueno, bueno André, Aletia, bienvenida, bienvenidísima a las noches de Dakini, ¿cómo estás? Gracias, Mier, y feliz de verte aquí de coéquipera de Andrés y bueno, representando también toda esta fuerza femenina y erótica de la que vamos a hablar hoy. ¡Wow! Entonces me encanta, me encanta tenerte aquí también de cómplice. Bueno, tenemos un personaje principal para esta semana, para, digamos, las actividades que vamos a llevar a cabo, y esa es Lalita Tripura Sundari. Lalita Tripura Sundari, según yo entiendo y tú me corregirás, Ale, es la diosa de la sexualidad espiritual, es una diosa tántrica, es además una mujer que representa un arquetipo femenino bastante poderoso, porque es, digamos, la figura de una mujer empoderada, pero de una mujer empoderada que a su vez está en pleno contacto con su deseo, con su fuego interno, con esa capacidad magnética de lo femenino, y eso además es, digamos, lo que, aquello que la empodere, que la empodera. Entonces, digamos que desde ahí es que sale ese poder femenino, lo que hace, digamos, como que se pare bien en la vida sobre el mundo y tome decisiones y por lo tanto también sea capaz de manifestar esto. ¿Oí en lo cierto? Sí, así es, así es. Vamos a presentarles a todos los que nos están escuchando y viendo esta noche a Lalita Tripura Sundari, que, como dices, es esta diosa de la sensualidad femenina, del erotismo, del amor, básicamente es la diosa del amor, la diosa tántrica del amor, sería como el equivalente a la afrodita para los griegos, porque es esta mujer que reúne dos fuerzas principales que aparentemente están como opuestas, ¿no? Y es la capacidad de ser completamente independiente y libre y a la vez sensual, ¿no? O sea, ha habido como una fragmentación en la energía de lo femenino, ¿no? De que nos han calificado en o somos sumisas y madres devotas, o somos eróticas y busconas y putas, o somos virginales, ¿no? Entonces, digamos que ella representa como toda esta fuerza también de lo que trae la energía masculina dentro de lo femenino, que es la independencia, la libertad, la visión, sin dejar de lado el placer, ¿no? Sin dejar de lado su deseo y su potencia seductora y sensual. Y a la vez representa otro antagonista aparentemente que es unir la sensualidad con la espiritualidad. Entonces, nos trae como este mensaje de se puede juntar todo. Entonces, por eso decimos que Lalita es como la feminidad integrada, es la feminidad iluminada, es esa feminidad que representa cómo el deseo se puede trascender, cómo ese deseo mundano se puede trascender en algo espiritual, en algo que va más allá de mi ego. Finalmente es eso. Cómo puedo trascender el ego para entrar en algo más sublime y en algo que nos una a todos, no solamente mi deseo personal. Entonces, Lalita tiene tres nombres. Tiene tres nombres y es lo que vamos a presentar hoy porque tiene esas tres características, ¿no? Lalita representa el juego erótico, es esta... Lalita es igual como a la encantadora, ¿no? Es la deseable. Tripura significa la unión de los tres mundos. Ella une como estos tres estados de vigilia, ¿no? De estar despierto, de estar en estado de ensoñación y de estar más allá de la ensoñación, que sería como recoger estos estados de muerte, vida y renacimiento constante. Entonces, aquí nos enseña que finalmente, como todas las diosas tántricas, también ella es la dueña de la destrucción y la creación de lo que quiera en su vida, ¿no? Ela tiene esa capacidad de crear y destruir a la vez. Y unir estos tres mundos que son como tres potenciales, ¿no? Donde nos situamos todos los seres humanos, que finalmente es el cuerpo físico, el cuerpo sutil, el cuerpo causal, como los tres estadios del cuerpo y del espíritu. Y Sundari es el tercer nombre de esta diosa. Significa la capacidad de crear belleza. Esta capacidad que tenemos todos los tántricas y lo femenino, ¿no? Esta capacidad que es esta cualidad femenina de embellecer todos los lugares a donde vamos, ¿no? Y embellecer la vida. Entonces, ella nos viene a traer como este mensaje de tener libertad, de tener el espíritu integrado, de trabajar en esta fuerza magnética, de creer en nuestro deseo, de autocomplacernos, de decir nuestra verdad, de poner límites, pero hacerlo todo desde la belleza, desde el amor, desde la creatividad y desde el juego, ¿no? Que es algo que nos trae mucho el tantra y es este gozo de la vida, esta capacidad de divertirnos, de jugar, de volver a un lugar mucho más inocente, ¿no? Entonces, es como la reunión de todas estas cualidades de lo femenino, las que encarna esta diosa y la traemos esta noche aquí para hablar sobre cómo lo viven las mujeres, ¿no? En el cotidiano, sobre qué es lo que nos falta, qué es lo que nos falta encarnar de esta diosa, o sea, qué es lo que nos cuesta, cómo poder conectar con esa sensualidad y ese erotismo en el día a día. Eso es. ¿Y cómo nos puedes contar tú cómo se pueden integrar o cómo se pueden describir esos elementos que tanto hablas de la lita, del deseo, la sensualidad, el erotismo y todo esto que tiene que ver con todo lo que es esa fogosidad que ella trae? Sí, bueno, primero como entender lo que representa el deseo, porque el deseo es como un ideal, ¿no? Un concepto que manejamos en el cotidiano como una fuerza que nos impulsa a hacer algo. Aquí lo que nos trae esta diosa es como el deseo es esa fuerza motora, esa fuerza original que es la fuerza cósmica, o sea, es como, es más allá de mi deseo egóico, como decía antes, ¿no? Entonces es realmente lo que impulsa, lo que está muerto, lo que está hundida a hacer, a crear. Entonces nos trae como un deseo que va más allá de lo que solemos interpretar como deseo. Entonces para el hinduismo lo llaman es el deseo cósmico y ese deseo es lo que nos impulsa a ir más allá de nosotros mismos, ¿no? Entonces esto como se vive en el cotidiano es como entender desde dónde deseo, ¿no? Desde dónde me relaciono, qué es lo que quiero conseguir a través de impulsar este deseo, ¿no? Entonces va más allá de lo sexual, porque muchas veces relacionamos el deseo con algo sexual y aquí en este caso estamos hablando del deseo que nos impulsa a accionar más allá de nuestro ego y más allá de nosotros mismos. Entonces eso es como entender el deseo, ¿no? Como concepto. Y lo otro es lo que decías de cómo se vive la sensualidad y el erotismo, ¿no? Entonces el erotismo es como esta fuerza, es la provocación del deseo para estimular la sensorialidad, estimular los cinco sentidos. Entonces... Es como el espíritu de la provocación. Exacto, exacto. Yo tengo algo de eso. Y cómo lo vives tú, Eri, cuéntanos como un ejemplo de cómo sería... Cómo lo vives tú, porque yo siento que tú lo vives de manera muy natural, ¿no? No desde voy a hacer algo para conseguir algo, sino que es muy natural en ti. Sí, es muy natural, es muy orgánico. O sea, yo me rindo a esa sensación de provocar. Pero al final también lo hago porque me gusta como impulsarme a, o sea, accionar algo de, pero desde el amor, no desde el ego. Exacto. O sea, es muy orgánico. Exacto. Y esa es como la clave, la clave aquí yo creo de, pues de traer a Lalita hoy es como darnos cuenta desde dónde lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Y cuando tú vuelcas eso en ti, ¿no? Y esa provocación es parte de lo que tú eres, ¿no? Es parte de esa esencia. No hay ego, sino que hay expresión de la feminidad pura, ¿no? Que es esa capacidad de crear, de dejarse ver, de jugar, de reírse, de decir lo que necesita decir, ¿no? Y eso es un grado de libertad que yo siento que las mujeres no hemos alcanzado, ¿no? Naturalmente, como que nos falta entrar ahí, en el juego y en la provocación, ¿no? Más allá de conseguir algo sexual, porque podemos relacionar el erotismo con algo sexual y en realidad es simplemente la exploración de los sentidos. Entonces, lo erótico es también un olor, ¿no? Una sensación, un sonido. Comer. Comer. A mí la comida me erotiza, me da orgasmos, o sea. Total, total. Los sabores, ¿no? Los sabores, los olores, el crunchy de las cosas, como ¡ah! ¡Guau! Claro, cuando tienes tanta capacidad de sentir y de expresarlo de esa manera, ¿no? Como que todo se vuelve erótico, todo se vuelve placentero, todo se vuelve delicioso, ¿no? Y es como esa forma de relacionarnos con la vida, que es un lugar de mucha más expresión. Cuando hablábamos con Andrés, hablábamos con Andrés cuando estábamos preparando el programa, ¿no? Y como para sacar los puntos claves, yo le decía como es que al final lo que queremos dejarles como mensaje a las mujeres es como despertar esa capacidad de sentir, de sentir y de sentirlo todo, ¿no? Lo rico, lo delicioso, lo frío, lo caliente, lo mundano, lo erótico, lo espiritual, ¿no? Es sentir, es abrir ese canal de sentimiento y de emoción. Así es. Yo quisiera preguntarles a las dos, porque digamos que mi experiencia, pues mi experiencia en este mundo es distinta. Yo quisiera poderme imaginar como a través de un caso más concreto, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué significa para ustedes más en concreto, no sé si de pronto con un caso, con un ejemplo, con algo, eso de vivir eróticamente? O sea, ¿cómo qué significa experimentar ese deseo con la vida? O sea, estamos hablando de que no necesariamente esa experiencia, digamos, del deseo y esa manera como de gestionarlo no necesariamente está dirigido a conseguir como un fin sexual o a conseguir una pareja, sino tiene que ver con el mismo disfrute de la vida, como con la importancia de los placeres. ¿Qué significa eso en un caso más concreto para las dos? Bueno, para mí, André, la verdad es que yo mi vida cotidiana, minuto a minuto, la vivo así. O sea, la vivo erotizada, placentera, sensual. Es como dice Ale, o sea, siente ese erotismo no solamente en las cosas buenas, deliciosas de la vida, sino también en las cosas que no son tan chéveres. Entonces, es como permitirse rendirse a ese estado de wow, de que lo siento todo y que hasta cualquier cosa así súper sencilla. De repente paso de la brisa y sientes el viento, te acaricia y tú como, ay Dios mío, ¿qué es? O sea, es como, es una cosa que, no sé, es como permitirte, o sea, como dejar tanto rollo de la cabeza e irte como al corazón y al cuerpo y aquí estoy, esta soy yo. Esta soy la mujer así, o sea, erótica, sensual, orgásmica, deliciosa, que de todo, o sea, yo por eso siempre digo, yo le hago el amor a todo, a toda la comida, a mirarlos a ustedes, a escuchar, a todos los sentidos, como dice Ale. Es el despertar de todos los sentidos realmente. Sí, yo me identifico con Eri también en el hecho de expresarlo, ¿no? Yo creo que esa es como la clave, ¿no? El sentir algo y expresarlo. Expresarlo. Y vivirlo con libertad y con agrado, ¿no? Para mí también me conecta mucho como con mi niña, con mi niña juguetona, con mi niña que se ríe, con mi niña que es ingenua, inocente y quiere jugar, ¿no? Entonces es como dejar que salga, ¿no? Que salga de la cabeza, que salga del control y hacer de todo un juego provocador, ¿no? Es esta capacidad de contestar desde la picardía. Y aquí muchas mujeres dirán, bueno, pero ¿eso cómo se desarrolla? Por ahí teníamos alguna pregunta de alguna mujer que decía, no, no me siento identificada con esto, ¿no? Para mí eso no está en mí, no habita en mí, entonces ¿cómo lo puedo desarrollar? Y aquí es donde se empiezan a romper las corazas, ¿no? Para mí el tantra me ha traído eso principalmente, ¿no? Yo soy una mujer bien cabezona, bien controladora, bien intelectual, vengo de una formación así bien estructurada y para mí es sacarme de mi zona de confort todo el tiempo, ¿no? Como sacarme, sacarme para entender que hay algo más allá de todo esto que se puede interpretar desde la cabeza, ¿no? Y es, yo me obligo a veces como a expresar lo que estoy sintiendo con una sonrisa, ¿no? Como a sacar mucho más mi, lo que siente el cuerpo, lo que siente el cuerpo. Entonces es un estado de habitar el cuerpo diferente, ¿no? Es como, ¿qué estoy sintiendo ahora? Y ya ni siquiera lo pienso, o sea, simplemente se vive, ¿no? Se vive, se expresa, sale. Y la forma de desarrollarlo es estar cada vez más en presencia de tus emociones, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, sobre todo, sobre todo sin vergüenza. Por eso la palabra ser una sin vergüenza me encanta, porque en realidad es una desvergonzada, ¿no? Es una mujer que no tiene vergüenza de ser ella misma, que le da igual la opinión del otro, ¿no? Y que lo puede expresar con esa libertad y ese grado de poder personal. Aquí tenemos un dicho en Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Exacto. Permite prohibirlo todo. Y yo creo que aquí es importante también como entender cómo lo vive lo femenino y lo masculino en cada uno, ¿no? Porque, ¿cómo es para ti, Andrés? ¿Qué sería para ti lo erótico en el día a día? Yo lo definiría más bien, en mi caso, y digamos como según mi experiencia de mundo también, y de vida. Yo lo pongo en términos como de placeres, ¿sí? Hay distintos tipos de placeres y nosotros accedemos a los placeres también a través de distintos como canales perceptivos. Entonces, depende de la manera en la que uno pueda como afinar ese aparato perceptual, pues obtienes también, digamos, como información de ese mundo y obtienes, pues, tipos de placeres. Entonces, no sé, a ver, yo te diría que para mucha gente, por ejemplo, placer es, no sé, fumarse un cigarrillo o placer es, no sé, hacer ejercicio. Entonces, tipos de placeres en últimas hay muchos y habría también quien dice que la importancia como de pensarse el asunto de los placeres tiene que ver como con, en últimas, ¿qué efectos tienen esos placeres en tu vida? Esos efectos, digamos, que pueden ser diversos y dependen de las decisiones que tú tomes. Entonces, ¿de dónde obtienes placer? Si obtienes placer de fumar cigarrillos, pues probablemente tu consecuencia sea un cáncer. Si obtienes placer, no sé, de la meditación, pues de repente tu consecuencia sea otra. Si obtienes placer de las apuestas, digamos, que hacemos desde el tantra, de abrir los canales sensoriales y empezar a ser como más atento a ciertas sutilezas, pues digamos que desde allí puedo entender justamente cómo es que ese cuerpo se abre eróticamente a la experiencia del mundo, a la experiencia de los sentidos, a la experiencia, digamos, como de distintas formas energéticas. Y entiendo también que estar en el cuerpo potencia como por mucho este tipo de sensaciones y este tipo de experiencias, porque no las estás controlando, no las estás pasando por el filtro de la mente, sino que está uno como entregado a la experiencia misma, la experiencia misma es la no mente. Y es una experiencia de presencia, ¿no? O sea, yo siento que es esa capacidad de cultivar el momento presente, aquí y ahora, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? No es que estoy pensando, no que estoy imaginando, no que estoy fantaseando, es que estoy sintiendo. ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué siente mi cuerpo? Y es un estado, por eso es el estado como más sublime, ¿no? O más espiritual, que es conectarte como con ese momento ahí, estar ahí, en esa respiración, en esa sensación, en esa mirada, en esa caricia, ¿no? En lo que sea que estés, pero estar completamente presente con todos los sentidos, ¿no? Y eso es como lo más interesante que nos trae también el tantra y esa enseñanza de estar suficientemente presente para el otro, ¿no? También para ti, pero también sostener la presencia en lo que estás haciendo y en la relación que estés, ¿no? Si ya es una relación sexual o una relación, la que sea que esté, ¿no? Sucediendo. Tú me contabas, Ale, que existen, digamos, como dos maneras radicales de manejar este asunto, o eso fue, digamos, lo que yo entendí. Entonces, está como una mujer que está no solamente en contacto con ese fuego interno, con ese poder de lo femenino, con esa voluptuosidad, con esa sensualidad y con esa capacidad magnética, y cuando eso se exacerba, pues produce no solamente una experiencia del mundo, sino produce también como un sujeto que se comporta de cierta manera y un sujeto que genera, además, efectos y consecuencias a su alrededor versus el otro polo, y es una mujer que se encuentra totalmente desempoderada, que no conoce o que de pronto le teme a eso que tiene, pero que definitivamente no sabe usarlo, ¿sí? Y no asume, digamos, como su papel en la vida desde ese lugar, desde saber quién es, desde saber qué puede hacer y desde saber como que también qué efectos puede causar. Sí, me gustaría como que nos hablaras un poquito como más de eso, como de esos dos casos. Sí, ahí es como equilibrar y vivir el deseo sanamente para ti misma, ¿no? Entonces, ahí como dices, estos dos polos de una mujer muy empoderada de su cuerpo, de su belleza, que a lo mejor atrae un montón, pero ella no quiere atraer. Sino ella es, ella simplemente es, y hay algunas mujeres que se identifican en esta imagen de ser súper deseable, pero ella lo que quiere es que la dejen en paz, y sufren por ser bonitas o súper guapas, súper eróticas, súper empoderadas, pero yo tengo amigas que son así súper diosas que me dicen, no, no, no quiero mostrarme, sí, no quiero, no quiero que me miren, soy mamada de que me miren, ¿no? Porque es como sentir que su poder de atracción está solamente en esa, en ese cuerpo, ¿no? En ese formato que la vida les dio y genera sufrimiento también, puede generar sufrimiento, bueno, si no está, si no está como bien manejado, ¿no? Y por el otro lado está esta mujer desempoderada que desea alcanzar eso, ¿no? O ese imaginario de mujer súper diva, súper esbelta, con el pelo y el cuerpo de cierta manera, ¿no? Y sufre por comparación, ¿no? Por no sentirse de esa manera. Y yo creo que aquí para ambas la clave es como aceptar la forma, aceptar la forma que tiene y trabajar desde ambas fuerzas, ¿no? Como no es ni tanto ni tampoco, ¿no? Ni ser la más deseable, ni ser la menos deseable, sino simplemente aceptarte tú. ¿No? Y por ahí es donde se empieza. Entonces cuando nos seguimos comparando con el afuera o mostrándonos afuera y esperando que haya un reconocimiento de ese exterior, pues dejamos de empoderarnos de lo que realmente somos, ¿no? Y ahí yo también quería como invitar a Erika que contara también su, su experiencia porque, porque para mí representas mucho esto también, ¿no? Y sé lo que puede causar en las mujeres, ¿no? Aparte de toda la envidia y de todos los comentarios y de todo el imaginario de guau, yo quiero ser como ella, por ejemplo. Y a la vez como una provocación en los hombres que quizás ni siquiera quieres, ¿no? Es como una malinterpretación de esa fuerza. Yo siento que es eso. Sí, total, malinterpretación de la fuerza, sí, tal cual, como lo acabas de contar. Bueno, esa energía magnética, lo que a veces me ha traído es como esos personajes que definitivamente no me interesan para nada o que de repente hemos formado una amistad de muchos años, muy bonita, muy cómplices y se transforma ya a otras cosas. Entonces, miércoles, o sea, la amistad para mí es la amistad y ya, o sea, ha sido así. Yo lo he manejado, al principio me costaba un poquito de trabajo manejar esa situación, pero el tantra me ha ayudado a poner los límites. A poner límites y a poner los límites, de pronto no con molestia, porque antes me molestaba, sino como gozármela, como divertirme, como jugar y como llevar a la persona a decir, ay, mira, o sea, no, vamos a seguir así, o si quieres, o de pronto me gusta alguien y me conecto con alguien y dice, bueno, juguemos, delicioso. Porque estoy en las dos, no estoy como que identificada ahora mismo con un esquema de la lita, no, así identificada como con las dos, o sea, con un poquito de cada uno. Tenemos una pregunta en público. Dale. Catalina Maya nos dice, ¿cómo puedo romper mi timidez y empezar a potencializar la sensualidad y lo erótica que puedo ser? Yo le diría a Catalina que venga pronto a hacer cualquiera de nuestras clases, cursos, experiencias, porque es algo que se habita desde el cuerpo, ¿no? Como les decía antes, no es algo mental, no es como un ABC, tienes que hacer esto, sino es probarte a través del cuerpo, ¿no? Entonces, una forma que a mí me ha servido mucho es empezar a resaltar, resaltar, por ejemplo, las cualidades, lo que para mí son cualidades, ¿no? Entonces, si son los ojos, entonces los resalto más, si son los pechos, los resalto más, ¿no? Lo que yo interpreto de mi ser, ¿no? Primero, cómo me empodero de mi cuerpo, cómo me empodero de mi ser y cómo lo muestro. Y ese es un primer ejercicio de dejar la timidez, ¿no? Que tiene mucho que ver con la seguridad que tenemos en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo erótico y en nuestro poder personal. Entonces, salir como de esa gran coraza y empezar a lucir y a mostrar lo que nosotras no vemos y lo que otros ven de nosotras es como un primer paso, ¿no? Como preguntarle a alguien, ¿no? O sea, es que es el típico ejercicio de cómo me ves y cómo me veo. Y empezar a interpretar cada vez más ese lugar de cómo me ven para yo creérmelo. Y entonces aquí el ejercicio, pues, es dejarse ver, dejarse ver. Vale, y otra cosa que yo le adicionaría desde mi experiencia es ama tu cuerpo así como está. O sea, tal cual como eres, si eres flaquita, si eres fit, si eres fat, o sea, si eres gordito, la estría, como sea, ama tu cuerpo, cada partecita de ti, ámala. Porque eso es parte de darte poder y de mostrarte fácilmente. Entonces, pues, yo lo he hecho y ha sido como que guau, o sea. Sí, y eso tiene que ver también con el autocuidado básico, ¿no? O sea, como realmente empezar a ponerse en un esquema de autocuidado, de ejercicio, de comida, de sueño, de cremita, de dulzura para el cuerpo, ¿no? De nutrición, de alimento para el cuerpo. De pechiche. De pechiche, exacto. Yo tengo una pregunta al respecto porque, digamos que, enunciarlo pareciera ser fácil, ¿no? Es como yo me tengo que amar tal cual como soy. Pero llevarlo a la práctica, pues, no es tan sencillo y, pues, yo quisiera proponerles, pues, que, no sé, den un par de tips. O sea, ¿cómo se puede llevar esto a la práctica? Porque, de nuevo, una cosa es cuando yo salgo de una charla, sí, motivacional, y digo como, sí, ok, me voy a querer así como soy, no importa, etcétera. Pero la experiencia, por ejemplo, con el espejo es muy distinta o la experiencia en relación con otras personas puede ser también muy distinta. Es decir, creo que nuestra mente puede producir distorsiones importantes y, además, incapacidades. O sea, como límites en, como en la manera de practicar este tipo de ideas. Sí, para mí algo clave, clave, clave para medir esa capacidad de amor propio que tenemos es cuánto tiempo te dedicas a ti. O sea, primero, ¿no? O sea, en el cronograma que tienes de 10.000 cosas al día, cuánto tiempo te dedicas a ti. ¿Por dónde empiezas el día, por ejemplo, no? Y ahí está la clave. O sea, si yo empiezo con ejercicio o una meditación o escuchar qué tipo de música, ¿no? Son como cositas muy sutiles. Tampoco quiero llevarlo como a tiene que ser de esa manera, pero es como empiezas el día. O sea, empiezas por el celular, el trabajo, el hijo, el responder, el marido, lo que tenga que ser afuera. O realmente te tomas 10 segundos antes de levantarte de la cama y proyectas tu día y respiras y te encuentras contigo misma y te sientes en el cuerpo, ¿no? Es cuánto espacio de tu vida ocupas para ti. Y esa es como la primera clave, ¿no? Y otro gran tip es cómo te ves en el espejo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando te ves hay un rechazo o te cuesta mirarte y es empezar a cultivar también ese juego, ¿no? Esa capacidad de mirarse sin sentirse mal, sin no querer verse, o cuánto tiempo pasas en el espejo sin arreglarte, sin querer peinarte, sin querer resolver nada, ¿no? Y son juegos que podemos hacer en el día a día y que van cambiando la percepción, ¿no? Es como ese juego de estar ahí contigo, estar ahí contigo para ver qué pasa, para ver qué pasa, ¿no? Y bueno, y se vuelve después una forma de hablar, una forma de caminar, una forma de relacionarte, una forma de estar en la vida que pasa por el amor propio. Tiene que ver con lo que decía Erika también, la capacidad de poner límites, ¿no? Si yo soy una persona que le dice sí a todo porque no quiero quedar mal, porque no quiero que me critiquen, porque no sé qué quiero. Otro gran tip es como, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Sabes cuáles son tus necesidades? ¿Las has puesto en una lista alguna vez? ¿Sabes qué necesitas? ¿Sabes cómo priorizar lo que necesitas? ¿Te atiendes en lo que necesitas? ¿Te escuchas? ¿No? Entonces son como ejercicios de cuánto valor te das, cuánto espacio te das. Eso sería como un tip para mí, ¿qué dirían ustedes? A mí, un tip que, mejor dicho, del amor propio es la sonrisa. Sonreír a todo porque yo siento que cuando sonrío, abro todo y me aperturo y me expando y como me vuelvo más magnética, inclusive. Y otro tip es decirle gracias a todos. Me dice Ale, yo por ejemplo, yo me despierto y yo me dedico tiempo a mí. Mis primeros 15 minutos de la transición entre estar dormida y abrir los ojos es como, wow, o sea, la vida de nuevo. Y es para mí ese tiempo. Es como empezar como a tocarme, como a acariciarme, como a mirar, sentirme, como wow, estoy aquí para mí. Es lo que yo podría decir. O André. Bueno. Yo suelo ser muy celoso con los tiempos para mí. Digamos que yo, 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 yo eso sí lo tengo muy claro y yo no sé si exactamente como de dónde viene, pero, pero a mí me gusta tener mucho tiempo para, como de ocio, sí, de ocio para el disfrute de muchas cosas. Y es un tiempo que guardo celosamente porque, porque ese tiempo que, como que aparentemente no es productivo, ¿no? Nosotros tendemos a pensar como en esta lógica y es, está barrando, sí, está echado, está haciendo nada, rascándose las pelotas. Sí, como, ¿por qué no haces algo útil? Claro, te lo estoy imaginando, te lo estoy imaginando. ¿Cuánto tiempo pasas en esas? Digamos que depende, depende del día, depende de mis ocupaciones, o sea, una, una cosa, una, una cosa, por ejemplo, era cuando yo era empleado. O sea, cuando uno vende su tiempo, pues, es difícil guardar, sí, como, como ese, ese espacio, porque, bueno, hay, 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 hay muchas variables, empezando con que, pues, hay una porción de tiempo que tú vendes y que sencillamente no está disponible para ti. Eso, me di cuenta, me generaba como una sensación de frustración, como de vacío, además, que entiendo que es lo que para mucha gente termina llenándose con una compulsión consumista, ¿sí? Por ejemplo. Por aquí también se imaginaron, ¿viste el chat, Erick? Sí, sí. Ángela, gracias. Ángela, gracias, viste que no soy la única. ¿Será que hablimos? Eso, eso es despertar sensorial, me encanta, ¿no? Con la capacidad de imaginar. Vamos a tocar abrirle, abrirle un perfil de OnlyFans a aquí. Ok, no sería mala idea. OnlyFans sántico. Ok, sí, interesante. Bueno, pero yo iba como a cerrar la idea. Claro, en esas dinámicas, digamos, como productivas del mundo contemporáneo, pues, es, 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 es bastante, es bastante difícil. A veces queda uno mismo en jaque, y el, el quedar uno en jaque, pues, es, 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 es fatal. ¿Por qué? Porque, porque es uno jugando contra sí mismo. Entonces, darse cuenta que es importante dedicarse tiempo a uno mismo, digamos, abrir un espacio improductivo para la cultivación de. La nada. Sí, como de, de, de tu experiencia, como de una experiencia que, que no está en función de nada más, sino de vivir, ¿sí? De experimentar la vida. De sentir, ¿no? Es que no damos espacio a sentir, sino estamos todo el tiempo en función del hacer, el hacer desde la cabeza, además, ¿no? En ser muy, muy productivos, y, y, y esa es la energía masculina, ¿no? Finalmente, la experiencia de lo femenino en hombres y mujeres es tener la capacidad de parar para poder sentir, para poder estar presentes, para poder expresar, para poder relacionarnos desde un lugar más auténtico de cada uno, ¿no? Y, 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 y tiene que ver con, con, con esa capacidad de parar. Si no paramos, estamos llenando todos los espacios de, de acciones. Sí, entonces, yo sí, 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 siento que, 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 que nos falta, nos falta cultivar. O sea, o sea, vivimos en un mundo demasiado estimulante también, ¿no? Pero estimulante en el, en el sentido de que nos distrae. Aquí estamos hablando de un tipo de estímulo que nos hace ir adentro, y esa es la gran diferencia, ¿no? Es, 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 cuando vas adentro y tienes la capacidad de sentirte y de expresarte, cultivas una relación con la divinidad, o con tu espíritu, o con tu ser, o con simplemente tu capacidad de sentir diferente, ¿no? Y, 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 y ahí es donde, donde, pues, llamamos las cualidades de, de esta diosa y de estas mujeres empoderadas, que es retomar su poder personal, el amor propio, ¿no? El amor, el amor hacia, hacia sí mismas. Bien, yo, yo quiero como adelantar, ¿no? A, 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 a una cosa que me causa mucha curiosidad, porque, digamos que esta posición, de repente podría ser fácilmente confundida con, eh, no sé, una persona, por ejemplo, lujuriosa, eh, con, yo qué sé, es como los gocetas, eh, es como no hacen nada más, sino entregarse, eh, sensualmente, lujuriosamente, lujuriosamente, hedonistamente, eh, a la vida, eh, eh, como dibujamos, como ciertos límites. Uy, aquí, aquí, ese, ese es un tema como de, yo siento que, que cuanto más se reprime ese deseo, se, se puede convertir en varias cosas, ¿no? Se puede, se puede convertir en, en rabia, ¿no? Entonces, yo me desfogo desde la rabia y entro a una relación sexual desde simplemente querer desfogarme, porque estoy reprimiendo algo, o llevo reprimiendo algo mucho tiempo, y entonces encuentro a alguien y de repente, pues, simplemente me descargo, pero ahí hay mucha rabia, resentimiento, frustración, o, o, ¿no? Por, por, por reprimirme. Puede, puede ser todo lo contrario, y es que no hay represión, sino es, eh, vivirlo de manera, sí, sí, ilimitada, pero desde el ego, y no desde el sentir, y no desde la, la capacidad de, de verme yo y ver al otro, sino que estoy simplemente, eh, valiendo mi deseo por encima del otro, entonces ahí se puede volver lujuria, ¿no? Se puede volver irrespeto, se puede volver violencia, ¿no? Se puede volver abuso, también, eh, porque estoy pensando yo en mi propia satisfacción. Entonces, es, es como darnos cuenta desde dónde nos relacionamos, desde dónde sale esa pulsión del deseo, que es más allá de mi ego. Entonces, esta transformación del deseo en algo más sublime, en algo que va más allá, o sea, yo deseo algo, es para, es como una inspiración, es como este juego de provocación, pero para algo más allá de mí mismo, es lo que podemos construir entre los dos, o en la relación que se esté, que se esté dando, ¿no? Y aquí Ángela está diciendo, de hecho, se puede volver en abandono. Claro, 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 sí, pasa muchas veces, gracias Ángela por decirlo, porque también cuando entramos desde el deseo, o desde la expectativa, eh, puede ser más doloroso, puede ser mucho más doloroso, y se puede volver abandono, se puede volver rechazo, se puede abrir ahí todas las heridas, porque entramos desde un lugar de satisfacer mi deseo del momento, o mi expectativa del momento, y en realidad resulta que esa no era la forma de satisfacerlo, porque yo no lo he procesado, ¿no? No lo he, no he sabido vivir este deseo de otra manera. Entonces, a veces el deseo no se tiene que experimentar con el otro, sino, vuelvo a esa pregunta de qué es lo que necesitas, si lo que necesitas es afecto, es compañía, es seguridad, es protección, es una pareja estable, pues entonces tengo claro que eso es lo que necesito, y no voy a buscar satisfacer un deseo o un placer sexual en una persona que no me va a satisfacer eso que yo quiero, y hay que ser muy, muy, muy sinceros y honestos con nosotros mismos en esa satisfacción del deseo, porque otra cosa es que quiero vivirlo, y quiero explorarlo, y soy capaz de tramitar esa relación, ¿no? Y soy capaz de estar plenamente presente y en completo amor incondicional para esa persona, pero asumo que puedo tramitar esto. Pero si yo estoy con otra expectativa de la vida, eso me va a doler. Entonces, es saber cómo relacionarme con esa pulsión, ¿no? Y con ese deseo, y ser muy consecuente con lo que puede pasar después también. Sí. Ok, Ángel. ¿Hay por ahí más preguntas, más comentarios? Sí, hay varios comentarios de Ángela. Ángela, ella dice que es horrible, que ha vivido esa situación de los hombres que la desean solamente para satisfacer sus deseos, y que al final ese sentir de ella se convierte en abandono. Claro, y ahí es donde los límites son claves, ¿no? O sea, no solamente lo que necesito y cómo me asumo y me responsabilizo de lo que necesito, sino cómo saber poner límites a tiempo. O acuerdos también. O acuerdos. Los acuerdos para mí son importantísimos. Claro, porque también yo siento que muchas mujeres pecamos de no decir lo que necesitamos, ¿no? De no decir, de llegar a esos acuerdos que pueden ser como, mira, para mí es importante que estés presente de esta manera, ¿no? O que me llames de, no sé, a los dos días, como no sentir que simplemente fue lo que fue y ya está, sino como hacerse presa, hacerse valer, ¿no? En responsabilizarse. Yo creo que aquí es también como otro punto clave, es la responsabilidad afectiva que tenemos en las relaciones, ¿no? Cómo entramos en las relaciones con una responsabilidad y una conciencia diferente, ¿no? O sea, cómo me estoy relacionando y cómo puedo afectar al otro. Por mi deseo inconsciente, por mi deseo egoísta, por mi deseo mal manejado, ¿no? En ambas, en ambas personas. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? O sea, ¿cuándo sabe uno que hay un impulso del deseo que no está siendo bien conducido, que no está siendo bien manejado? Yo siento que cuando tienes capacidad de ver, cuando paras primero, cuando no vas en automático y dices como, uy, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para satisfacer un deseo sexual y punto, y listo, lo asumo, pero me doy cuenta, soy consciente de que lo estoy haciendo desde ahí, y desde ahí es completamente válido. Pero otra cosa es, bueno, y saber también en qué está el otro, ¿no? Por eso es lo que decía Erika, como los acuerdos también de, de qué quieres tú, qué quiero yo, y hasta dónde podemos llegar. Exactamente. La claridad, la claridad ante todo, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cuál es el lugar afectivo de las relaciones, ¿no? Y obviamente eso no es la primera noche, pero cuando se construye ya una relación y los deseos van por caminos diferentes, pues yo siento que ahí es muy importante la claridad para llegar a un acuerdo que nos funcione a los dos, ¿no? Y ser muy, muy claros en eso. Aún a pesar... Un equilibrio. ¿Muy qué? Un equilibrio. Un equilibrio. Aún a pesar de que yo, de que yo quiera algo y el otro otra cosa que no me compense a mí. Entonces, por eso estamos hablando como de, el deseo por encima de mi ego. Y eso es respetar la libertad del otro y la mía. Realmente. Erick hablaba de equilibrio. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo se puede volver al equilibrio? ¿O cómo se conduce? O sea, ¿cómo llega uno a ese estado de equilibrio? ¿Cómo puede llegar uno a ese estado de equilibrio? Con conciencia. Con conciencia. O sea, como saber... Yo creo que aquí es importante también saber que tu deseo... Es que estamos hablando de deseo como palabra general, ¿no? Pero ¿cuál es la intención de la pregunta? O sea, ¿deseo relacional, deseo sexual, deseo...? Digamos que yo estoy entendiendo que cuando hablamos de placeres, cuando hablamos como de esta, como disfrute de la vida, de la sensualidad, digamos como de experimentar, ¿sí? De sentir, de habitar, digamos, como más el cuerpo y no la mente. Estoy pensando en que, digamos que el mundo contemporáneo, nuestras sociedades actuales, nos invitan también a un consumo compulsivo de distintos tipos de placeres, ¿sí? Y que no solamente nos invitan, sino que como parece que se premia el hecho mismo, digamos, como de la compulsión, ¿sí? Y desbocada, de estar todo el tiempo como excitando todos nuestros sentidos de forma exacerbada. Que si no lo haces y decides, digamos, como irte por el otro camino, te conviertes en una persona frustrada, ¿sí? Básicamente porque estás reprimiendo esos impulsos. Entonces, si no les das, si no le das vía libre y los conduces de, digamos, como de las maneras disponibles y esas maneras disponibles, pues, digamos que están casi que prefabricadas. Entonces, si no lo haces por ese lado, lo haces por el lado de, como de amputarte tú misma esa capacidad, como ese flujo deseante, ¿sí? Reprimes un montón de cosas y, pues, terminamos en ambos casos, pues, con problemas, ¿sí? Entonces, creo que la pregunta va, si le estoy entendiendo bien a Erika, es a cómo mantener ese equilibrio, a cómo gestionar sanamente ese deseo, cómo mantenerse, cómo lograr el centro. El centro no democrático, ni el centro político, por supuesto, sino cómo centrarse en uno mismo, ¿sí? Cómo es un ejercicio de autoconocimiento que nos permite estar en nuestro centro. Mira, ahí casualmente alguien nos está comentando de que todo deseo conduce al sufrimiento. Entonces, es algo de lo que te estamos preguntando, Ale. Yo siento que no necesariamente conduce al sufrimiento si yo tengo una expectativa y no se satisface. Pero si yo simplemente me permito ser, porque somos seres deseantes, o sea, somos seres relacionales y somos seres que tenemos esta cualidad humana maravillosa de tener la capacidad de sentir y darnos cuenta de que sentimos. Y eso es absolutamente maravilloso. Yo siento que no hay que reprimir nada. O sea, es decir, en la medida que no afecte la libertad del otro, en la medida que no afecte el poder personal del otro, en la medida que yo sea muy consciente de que desde dónde lo hago, que no es desde el control, desde el ego, desde la manipulación, desde el poder, desde la imposición, sino que puedo llegar a negociar, es diferente, ¿no? Porque ahí hay un grado de conciencia. Entonces, no es reprimirlo, sino cultivarlo. O sea, como ser muy consciente de desde dónde lo hago, para qué lo hago, y cuál puede ser la consecuencia de eso en el otro. Pero yo siento que aquí lo importante es aprender a expresarlo, porque lo que nos falta es expresarlo. Y estamos hablando de cosas sencillas como tener la capacidad de expresar cómo nos sentimos, de expresar, bueno, sencillas, ¿no? Parecen sencillas, pero no lo son. Pero es como cultivar esta presencia en todo para poder expresar lo que el cuerpo necesita. Y si estamos completamente desconectados del cuerpo, pues va a ser muy difícil. Por eso el primer ejercicio es date cuenta, date cuenta. Date cuenta si estás, cómo estás sentado. Date cuenta cuántas horas pasas delante del computador. Date cuenta tu incapacidad de parar. Date cuenta. Y es como la forma de volver al equilibrio, ¿no? Como decir, volver todo el tiempo a ti, a esta autoindagación de qué necesita mi cuerpo, qué necesita mi cuerpo y cómo me lo voy a dar. ¿Cuál va a ser mi...? ¿Cómo va a satisfacer, no? Yo estoy de acuerdo con Ale porque, por ejemplo, yo soy una persona que no, yo nada me lo reprimo. Yo me permito sentirlo todo y expresarlo todo como dice Ale. Y llevarlo al cuerpo porque así es más delicioso todavía. Y también yo pienso que cuando uno reprime ciertas emociones, ya el cuerpo comienza como a decirte que acá, como a darte la luz, la luz roja y se va convirtiendo en enfermedad física. Entonces yo por eso, yo soy consciente de que lo expreso. Pero qué pasa, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta del equilibrio, a ver qué pasa, por ejemplo, cuando tú lo expresas, expresas tu verdad, que para mí también es súper importante, pero resulta que eso genera tensión en el otro, ¿no? Porque eso es lo que pasa, cuando somos muy honestos, eso socialmente está mal visto. Sí, es como, tienes que quedarte calladito y controladito porque aquí no tienes por qué poner condiciones, ¿no? Entonces eso a veces es difícil de manejarlo, pero yo siento que es la forma en la que se expresa. Cuando lo hacemos de manera creativa y amorosa, como nos invita a hacerlo Lalita, y no... Y jugando, yo todo lo hago. Es la represión. Entonces eso invita a formar un ambiente más divertido, sin tanta tensión, ¿sabes? O sea, como mira, pero, o sea, como más relajado. Más relajado. O sea, no es de la jefe, esa mujer que controla y que da órdenes, no. Sino más como desde el cuero, como Lalita. Es que yo pienso que yo soy una Lalita costeña. Y fíjate que eso tiene también mucho que ver como con la capacidad de ser sensual, ¿no? Y ser sensual es como buscar esta capacidad de suavidad, de dulzura, de creatividad, que tiene que ver como me expreso desde los sentidos, desde mi esencia femenina, ¿no? Estamos hablando de cómo se cultiva esta sensualidad erótica en lo femenino, que va mucho más allá de lo sexual. O sea, esto no estamos hablando de cómo me muestro y cómo me muevo para provocar, que también. Si no, es más allá de eso, es como soy honesta conmigo misma. Es como soy honesta con el otro. Es como tengo capacidad de poner límites, de decir mi verdad. Y eso es lo que llamamos erotismo espiritual, ¿no? Como poder trascender a otro nivel mi capacidad de ser. Así es. Mira, nosotros, es que sí, tengo algo ahí que necesito como conversarlo con ustedes. A ver, si estoy entendiendo bien, nosotros aquí más que cuerpos hablamos de energías, ¿cierto? Listo, perfecto. Eso quiere decir que esa energía femenina, que es voluptuosa, que es sensual, que es magnética, no solamente la puede sentir el cuerpo de una mujer, sino también pueda sentir el cuerpo de un hombre. Y uno puede, y no solamente, es decir, o sea, en el espectro de cuerpos habrían como muchas maneras como de experimentar como este flujo, ¿sí? Y esta energía. Bien. Yo quisiera entonces preguntar, pues, por su contraparte, o sea, como dónde se encuentra lo masculino. Si pensamos que hay por lo menos tres maneras como estereotípicas, pues, como de ubicar ese espectro como de la energía femenina, tenemos una que es excesivamente voluptuosa, tenemos otra que es decididamente desempoderada, y tenemos, digamos, como otra que se ubica como en ese centro que pretende como mantenerse en equilibrio, ¿sí? Sí. Entiendo yo también que esa expresión energética genera, digamos, como una vibración y, por lo tanto, una atracción con un semejante, ¿cierto? ¿Dónde está lo masculino en cada uno de los casos? Exactamente en el reflejo de cada uno. Sí, es decir, femenino empoderado atrae a masculino empoderado, femenino desempoderado atrae a masculino desempoderado, femenino integrado y en equilibrio atrae esa misma vibración, ¿no? Entonces, yo creo que, si lo estás preguntando desde ahí, ¿no? Sí. Cómo se relacionan hombres y mujeres es desde la vibración que generan, ¿no? Igual, salen las mismas heridas, salen los mismos problemas, salen las mismas dificultades, porque estamos en esa vibración. Sin embargo, yo siento que aquí lo interesante de esta pregunta, Andrés, que planteas es cómo lo masculino, cómo el hombre puede cultivar más esa cualidad magnética que es femenina, esa energía femenina dentro de cada uno, ¿sí? Porque los hombres tienen una manera de seducir diferente, ¿no? Entonces, es mucho más, yo siento que no es tanto desde el cuerpo, sino desde la seguridad, desde la presencia, ¿no? Desde la que estoy para ti, desde el juego, desde la risa, desde el cuento, desde el chiste, desde esa capacidad de jugar, esa capacidad provocadora, ¿no? Y eso es muy magnético, eso es muy magnético, ¿no? Desde creerse quién es, es que es una actitud, es una actitud, ¿no? Que cultivan hombres y mujeres, pero que se expresan de maneras diferentes. El hombre es más visual, entonces va más dirigido a lo concreto, ¿no? Lo femenino va más dirigido al mostrarse y al conversar, al relacionarse, a la risa también, ¿no? Entonces, es como ver cómo funcionan, cómo empatan esas cualidades, ¿no? Entonces, una mujer que está completamente empoderada de ese magnetismo, pues va a encontrar hombres, hombres así, ¿o no, Eri? ¿Cómo lo vives tú? Sí, totalmente. Cuando, cuando yo siento que tengo, bueno, cuando yo, en este momento de mi vida, porque he tenido dos etapas, como antes y después, o sea, la mujer que no, pues, insegura, que bajo tu estima, sin poder personal, sin, sin, con esa jartera de la sexualidad, de que todos los hombres que venían era porque querían nada más intimidad y ya, chum, se iban. Ahora no, ahora gracias a esa situación y gracias al tantra me he empoderado, me he, estoy aquí presente y, y bueno, o sea, como dices tú, Vale, o sea, es, es, es como... Cambia la vibración. Cambia la vibración, exactamente. Y de hecho, la gente, o sea, las personas, tanto hombres y mujeres, no estoy hablando solamente de hombres, también mujeres. Las mujeres que estoy atrayendo ahora, guau, la energía es completamente distinta. Completamente distinta. ¿Cómo lo vives tú, Andrés? Está, está... Como cuando se te acerca, por ejemplo, una mujer completamente empoderada, ¿no? Porque eso también lo hablábamos y es, y ahí pasan dos cosas interesantes y es, se acerca una mujer súper empoderada y eso asusta a los hombres, ¿no? Y, y, porque si el hombre no está bien parado, entonces los asusta. Y tú no tienes la pretensión de asustarlos, pero el otro está en, en, como diciendo, guau, esta diosa que se me está acercando, ¿qué voy a hacer? ¿O pasa lo contrario? La verdad es que yo disfruto mucho de, de esa presencia y de esa energía femenina, pues cuando siento como, como ese poder que está ahí, como latente y vibrando, y como en ejercicio, ¿sí? A mí me parece un encanto disfrutar de, de, de esa presencia. Del huracán, del huracán femenino. Sí, claro, 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 porque lo que, y, y, y lo experimento, es desde, desde el centro. Claro. Desde el ojo del huracán. Desde el ojo del huracán, guau, qué rico. Y, pero, ¿cómo, cómo haces para no dejarte llevar? Claro, porque el magnetismo, ¿no? Es, es algo que es muy poderoso, ¿no? Esa es la magia de lo femenino, es esa, o sea, es una capacidad envolvente, ¿no? Es esa esencia que, 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 que te lleva. Esa es una pregunta difícil, porque yo creo que, mira, depende de casos, o sea, a mí la ventisca me ha agarrado, y me ha agarrado ese huracán, y he terminado, he hecho mierda, así como, así como he podido disfrutar de, de, del huracán mismo, estando como en el centro, y jugando, sí, jugando como con esa energía, y disfrutándolo mucho, y, 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 digamos, como también enraizándome bien, o sea, como sabiendo muy bien dónde estoy parado yo, qué es lo que busco, qué, qué, qué es lo que estoy encontrando, y cómo estoy respondiendo a eso. Pero, 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 pero sí, es que, o sea, yo, yo no te podría, como responder el, 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 cómo, cómo lo evito, ¿no? Es que, depende de muchas cosas, y hay, hay, hay personas de personas, y hay energías de energías, y, y de repente, quien menos te, te, te parece, te da tres vueltas y media. Sí, sí, hay, hay, hay también como agregar, porque yo no quiero que las mujeres sientan como, wow, hay que ser entonces súper erótica, magnética, y, no, hay que ser tú misma, ¿no? Yo siento que, que eso también es absolutamente, eso es lo envolvente, ¿no? Una mujer que es capaz de ser quien es, sí, de ser quien es, y, 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 y cuando tú sientes esa naturalidad y esa fuerza, eso es absolutamente maravilloso, eso, eso se siente, ¿no? Encantador. Encantador. Total. Total. Y puede ser la más risueña, y esa es su característica, y o puede ser la más tímida también, pero resulta que ella se relaciona desde un lugar intelectual, o desde un lugar distinto, pero es ella, ¿no? Y es, y eso también es súper importante reconocerlo, ¿no? O sea, no hay un prototipo específico de, de, de sensualidad o de erotismo, ¿no? Como que se lo desarrollas desde tus propias cualidades, pero sí la invitación es a romper como, la, la, la rigidez, es romper la rigidez, es poder ser más, más ligero en la vida, más flexible, más expresivo, más vulnerable, es tener esa capacidad de abrirte, y abrirte es sentir, y dejarte ver, dejarte ahí y ver con todo lo que traes. Vale, Eri, ¿qué tal si nos cuentas de la conversación que estás teniendo en el chat, que a mí me parece que estaba bastante interesante? Sí, ustedes están riendo ahí mucho, yo no estoy, yo no he tocado el, 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 el chat, ¿por qué? Porque los dejo ahí que sean ustedes que me digan. Está bien activo el chat, Andrés, ¿qué, qué? ¿Cuál quieres saber? Porque hay mucha conversación. Pues digamos que como ya estamos redondeando el programa, ¿qué tal si nos cuentas un poquito cuáles han sido los comentarios y cómo han contribuido a esta conversación? Ay, bueno, aquí, por ejemplo, Ángela nos está dando las gracias porque se ha sentido en libertad de expresarse, entonces que se siente mejor en este momento. Divina, Ángela, gracias por decirlo. Sí, y aquí está Arcadio, me encanta porque dice, nos acaban de lagar a leche. Ay. Qué lindo estas dos mujeres hermosas expresando su sentir. Ay, es cuando una se pone roja y dice, oh, por Dios, oh, por Dios. Sí, sí, gracias, Arcadio, gracias. ¿Qué más, Andrés? Pues mira, hay un tema que a mí me parece que está muy, muy interesante ahí en ese chat y es lo que tiene que ver con conversaciones incómodas. Ok, sí. Y eso tiene un par que es tener una relación sana y la frase fue eso, como para tener una relación sana hay que tener conversaciones incómodas. ¿Cómo entienden ustedes este asunto? O sea, empecemos por qué es una relación sana y qué es una conversación incómoda. Una relación sana es una relación equilibrada, ¿no? Una relación en donde yo puedo permitirme expresar lo que quiero, lo que siento y tengo libertad de ser quien soy, ¿no? Y el otro también. La verdad. Exacto. Entonces ahí caben las cosas. Ahí la conversación no se vuelve incómoda, se vuelve honesta. Se vuelve honesta. Claro, porque siempre hay un nivel, hay un grado de libertad en donde pues ya no es incómodo, simplemente estoy expresando lo que siento y no hay un tabú, no hay una incomodidad, sino que es natural. Y siento que es eso, ¿no? Cuando hay paridad, ¿no? Cuando hay un estado de conciencia y de apertura en ambas personas para que ambos puedan ser y poner las cartas sobre la mesa y poner las situaciones incómodas. Y es que decir la verdad incómoda, ¿no? Y es delicioso. Es súper liberador. Es como me lo quito de los estilos. No hay nada que guardar. No hay nada que ocultar. Sí, tampoco es tirárselo al otro, ¿no? Si no es, me está sucediendo esto, me estoy haciendo cargo, pero me permito decirle. No lo reprimo, no lo guardo, no lo contraigo en el cuerpo, no me enfermo, ¿no? Sino simplemente lo expreso, lo libero. Vale, bueno. Exactamente. Dándole entonces como ya un poquito cierre el programa, yo quiero, Erick, que nos cuentes qué va a pasar el jueves. El jueves tenemos algo interesante. Guau, el jueves. Bueno, todo ese tema que hemos sacado hoy con Aletia es para hacerles una súper invitación a un evento que tiene ella el jueves solo para mujeres. Contigo también. Ay, contigo también. Guau. Bueno, gracias. Es entrada libre para todas las mujeres, así que aprovechen este momento. Jueves 14 de octubre a las 8 de la noche, ¿cierto? A las 7. A las 7. Perdón, a las 7 de la noche. Las mujeres que nos están viendo, que nos van a ver en mi ferido, que quieran inscribirse a este evento, pueden comunicarse al 316-4810-334. Ahí se comunican con Cristino Campo y hacen su inscripción para entrar a este súper evento que, Aletia, cuéntanos qué va a haber este jueves, porque estoy súper así. Pues este jueves vamos a tener un encuentro brujístico. Vamos a tener un encuentro de aquelarre, ¿no? El aquelarre, esa palabra asusta a muchas personas, pero básicamente es un encuentro de mujeres, es un encuentro... Los aquelarres eran encuentros místicos, ¿no? Encuentros disruptivos, encuentros fuera del orden, de lo natural, donde las mujeres se reunían a confabular, a deleitarse. Y lo que vamos a hacer este jueves es invocar a esta diosa. Hoy la anunciamos como muy general, pero el jueves les vamos a contar cómo invocarla, cómo trabajarla en el día a día, cómo empezar a desarrollar este erotismo espiritual, esta sensualidad femenina, esta cualidad del magnetismo femenino, en una práctica. Vamos a hacer un círculo de mujeres, un espacio de mujeres, pero con una práctica específica que nos empodere y nos también como honrando este mes de Halloween, este mes de honrar el misterio, exacto, de vernos en esa oscuridad transformadora. Vamos a hacer un ritual y un espacio brujístico y místico que no les podemos contar porque es secreto, entonces tienen que venir. ¿Es presencial o virtual? A ser virtual, por eso les pedimos que se rellenen el formulario que va a quedar aquí también en los comentarios. Ahora lo ponemos, Andrés, me ayudas con eso a poner el formulario para que las mujeres se inscriban y tengan acceso, les podamos mandar por correo el acceso, el acceso a Zoom. Entonces vamos a estar de 7 a 9 de la noche, este jueves, con María Ferrer, que es la directora de Daquini, y vamos a contarles más sobre esta propuesta de Lalita Tripura Sundari y cómo llevarla a nuestra vida. Vale, pues mil gracias Ale, gracias por aceptar esta invitación a este programa, gracias Eri por conducir y hacer tus aportes e interactuar con la gente y darle este toque de picante encantador a este programa. Yo espero que todos quienes nos están viendo y escuchando hayan disfrutado este programa y los invito a seguir Noches de Daquini. Este es un espacio que tenemos todos los martes a partir de las 8.30 pm de duración aproximada de 60 minutos y es un espacio en el que estaremos conversando temas relacionados con sexualidad, con estilo de vida y con el tantra, por supuesto. Entonces, pues Ale, mil gracias, Eri, mil gracias. Gracias, gracias, gracias a los dos, qué rico. Mil gracias y feliz noche y nos vemos en una próxima entrega de Noches de Aquí. Gracias a todos, gracias Ale. Bye. Gracias, gracias. Nos vemos el jueves. Sí, el jueves todos listos. Vale, chao, feliz noche. Chao, feliz noche. Chao. Chao.